¿Qué es la pulpa de San Rafael? Tienen nuestros acrílicos y la verdad es que han quedado muy... Les gusta mucho a la gente y tiene una buena aceptación. Mirá, sobre todo las propiedades son de un jugo natural, un jugo totalmente natural. No tiene ningún conservante y sobre todo eso, y sobre todo que la transformación de la bolsa al jugo es muy económico. Está al alcance de, más o menos, queda a 40 pesos el litro. Es decir, muy por debajo de cualquier bebida carbonatada y muy por debajo de cualquier caja de jugo en litro. ¿Cuánto rinde, Juan Carlos, esta bolsa de 3 kilos? La bolsa de 3 kilos que nosotros estamos presentando rinde 14 a 15 litros de jugo preparado. Es decir, es muy fácil la preparación, el desarrollo de esta bolsa es muy sencillo. Esta bolsa sin abrir tiene una vida útil de dos años. No necesitan refrigeración, ni conservarla, ni congelarla, nada. Es un producto que puede estar en una alacena perfectamente sin abrir. Una vez abierto, una vez abierto, esto puede estar prácticamente dos meses en el refrigerador. ¿El público en general dónde lo puede conseguir? Lo puede conseguir en la pulpera y también lo puede conseguir acá en la dirección de turismo que tenemos desde la semana pasada un stand con venta y degustación. Esta temporada nosotros llegamos a procesar prácticamente 3 millones de kilos entre durazno. Después hicimos un proyecto muy interesante con tomates, que también hicimos 3 millones de kilos de tomates, cosa que va a ser el próximo producto para la temporada que viene. También vamos a envasar en este tipo de envase tomate triturado, que es el que se ve en las botellas, y también vamos a envasar pasta de tomate, es decir, el extracto que se vendía antes en las latitas de 150 gramos. Este pack cuesta 270 pesos a 300 al público, depende del peso de la bolsa. Pero estamos hablando de 120 pesos el kilo. Obviamente que si uno lo traduce en 15 litros de jugo, te queda prácticamente el litro de jugo a 40 pesos, cosa que es muy, muy económico, y aparte estamos hablando, y hay que hacer hincapié en esto, es un producto absolutamente natural. No tiene ningún tipo de conservante. Esto es garantía, no hace falta ni que lo saquemos de la bolsa para ponerlo en la heladera, ni ponerlo en una botella, simplemente uno tiene que cortar una de las esquinas, sacar el producto que va a utilizar, limpiar el corte y listo. Y se guarda en el refrigerador sin ningún problema.